Trañando acá la propuesta, contando a los vecinos las ideas que tenemos, lo que hicimos en Perico y lo que tenemos para el futuro. Hablando de esto, hablando también de lo que es Perico, del potencial que tiene Perico. Perico está enclavado en una zona muy estratégica y tiene no solo aeropuertos, sino también el parque industrial de Perico que está activo, la zona franca. Ahora tiene todo lo que es el tema del cannabis, ahora viene una empresa a instalarse para elaborar la soda ash, que es un componente que necesita mucho la industria del litio. Así que bueno, creo que Perico tiene mucho futuro. Como lo tiene Jujuy y como hemos sido capaces, siempre digo que después de estos 7 años de gestión de Gerardo Morales con este gran equipo y también con el protagonismo de toda la participación de todos los jujeños, hemos sido capaces de hacer un Jujuy distinto hasta acá. La verdad que en Las Pampitas, una localidad con muchas potencialidades desde lo agrícola y por supuesto también comentándoles todos los desarrollos de proyectos que se vienen realizando en la provincia y que repercuten en Perico, repercuten acá en la localidad. Estamos hablando del parque industrial mayorista de Perico, estamos hablando de la zona franca de Perico, estamos hablando de la importancia estratégica que tiene el nuevo aeropuerto de Perico para toda la zona de influencia. Estamos hablando de todas las mejoras que se han hecho en salud, en todas las inversiones que se están realizando en educación. Por eso digo, no tan solo ponderando la gestión, sino haciendo una proyección de lo que seguramente va a continuar.